No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muerto